¿Cómo se formula un recorrido? ¿Cómo se formula un recorrido? ¿En qué comprende un requerimiento? El requerimiento debe contener las especificaciones técnicas en el caso de bienes, términos de referencia en el caso de servicios o expedientes técnicos en el caso de obras. Además debe incluir los requisitos de calificación que correspondan según el objeto de contratación. ¿Qué no quiere decir esto? Que cuando hacemos un requerimiento, el área o la oficina que lo solicita, pues deberá tener las especificaciones técnicas dentro de los bienes. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas? Mucho se habla de compra, casi todos los años dentro de las instituciones públicas se compra computadoras. Yo tengo una laptop que tiene casi ocho años y no me falla ni tengo ningún problema. Entonces yo lo que veo es que las instituciones públicas compran nuevos equipos de nueva generación, sofisticados. Y compran para que todos los años hagan requerimiento de una computadora, dos computadoras o compran con procesadores antiguos, no tienen la capacidad de megas en la memoria. ¿Será por querer satisfacer mayor cantidad o porque otra cosa en entre comillas, no? Y miren, cuando yo trabajé en el sector privado, nosotros hacíamos las compras a través del leasing. Es una forma de ahorrar bastante dinero, no? El leasing es como un subarriendo que se paga con las empresas de servicios informáticos, no? Se busca una empresa competente y se paga como un alquiler. Al final de cuentas nunca eres dueño de tu máquina, pero todos los años se lo renuevan y dentro del año tiene mantenimiento. Está considerado dentro de ese pago que se hace, no? Si nosotros vamos como sector público, vamos a comprar computadoras todos los años, vamos a terminar con un cementerio de computadoras, no? Entonces, hablábamos de los requerimientos básicos. Ahorita, por ejemplo, si uno de ustedes necesita comprar una laptop o una computadora, pues tiene que ser décima generación, una i7, con una memoria de RAM de 16 GB, no? Entonces, para que el periodo, no? De duración sea un poco más largo. Pero si vamos a comprar una i7, no? Y con cuatro de RAM, pues lastimosamente nos va a durar un año, dos años y de ahí se va a volver lenta la máquina, no? Porque los programas que salen cada vez tienen mayor capacidad de memoria, no? Ustedes hagan la prueba con su laptop, pues cuando quieran comprarse una computadora, comprense de la última generación y con la mayor cantidad de memoria de RAM, no? Para que les dure un poquito más, no? Por ejemplo, mi laptop que yo uso es una i5 y tiene memoria 8 y lo compré más o menos hace ocho años atrás, no? Claro, costó un poquito más caro, pero miren, cuántos años y funciona normalmente, no? Entonces, ahora, si yo quisiera renovar mi computadora, pues yo tendría que comprarme una i7 décima generación y con 16 gigas de RAM, con disco duro, sólido, no? Y aparte, su disco de un giga, de un tera, no? Entonces, te va a costar un poquito más la computadora, pero van a tener mayor cantidad de tiempo. Pero qué es lo que pasa a veces dentro de las instituciones públicas? Si tú cotizas una computadora a precio de mercado, vamos a suponer a 4.500 de alta generación de móvil, no? Y en las instituciones públicas también cotizan a ese mismo precio, pero de menor calificación, no? O sea, qué está pasando? No estamos trabajando bien la parte técnica, la parte de funcionarios dentro de la adquisición de compra. Por eso, es importante la especificación técnica dentro de los bienes. Qué es lo que queremos comprar? A dónde lo queremos enviar? O qué es lo que va a hacer? No? En qué área va a trabajar? Y qué provecho le vamos a sacar de esa máquina que se compra, no? Es como el caso también que hay una infinidad de casos y de denuncias en la adquisición de bienes por la mala especificación técnica, no? Formulada, no? Y en muchos casos dice yo no pedí esto, yo no pedí esto, no tenía esto, yo pedí con este tipo de requerimiento y me traen, me compran con otro tipo. Entonces ahí se existe los rechazos que también lo vamos a ver posteriormente, no? Y no en los en lo que es el término de referencia de servicios y expediente técnico en caso de obra. Qué es lo que sucede actualmente, por ejemplo, en lo que es servicios, no? Muchas veces, muchos de ustedes están postulando a unos cargos, no? Dentro de las instituciones públicas en lo que es servicios. La contratación es por 10 meses, no? Pero al que lo contratan, no? Muchas veces trabaja 11 meses, un mes gratis, no? Porque uno mismo lo permite, no? Y en muchos casos piden profesionales y se presentan técnicos, no? Y no reúnen los requisitos o no, o el trabajador al que contratan no rinde lo necesario para el trabajo que se está haciendo, no? Entonces esas son las referencias en lo que es servicios y los expedientes técnicos en lo que es obras, no? Especificaciones técnicas a término de referencia o expediente técnico en el caso de obras, no? Bueno, consiste en la descripción objetiva y precisa de las características del bien o servicios y obras a requerir, no? Dimensiones, tipo de material, composiciones y entre otros. Si ustedes van a trabajar dentro de esta área, no? Para hacer la revisión de los expedientes técnicos o preparación de las decisiones, pues deben darse cuenta de las características, no? Del bien, no? Servicios y obras que requieren, o sea, lo más mínimo, dimensiones, material, disposición, entre otros. En el caso de bienes, saber qué es lo que se va a comprar. Si vamos a comprar, como se llama, computadoras, pues saber todas las especiaciones técnicas, las marcas, la diferencia entre marcas, no? La diferencia entre un producto con otro producto. Si vamos a comprar bienes en lo que es insumos, no? Alimentos, hay que preocuparse bien, no? La calidad de producto de primera, de segunda, de tercera, no? En los servicios, de acuerdo al currículo de cada profesional que se presenta. Y en las obras, no? Las dimensiones, el tipo de material que van a usar y la composición, entre otras cosas, no? Que requieran para que el mejor, para que se obtengan mejores resultados, no? Los requisitos funcionales son relevantes para cumplir con la finalidad pública, la resistencia del material, potencias y temperatura, humedad relativa y entre otros del ser caso. Si ustedes se recuerdan en algunos periódicos, en unos periodos, no? Los municipios, por ejemplo, hacía veredas, no? Y ustedes decían, todos los años rompe la vereda y todos los años vuelven a hacerlo. ¿Por qué? Porque el tipo de material que usan no es el adecuado. Emplean menos material en el caso de cemento, entonces va a durar menos esas veredas, no? Y al cabo de un año, dos años, ya se está malogrando, no? Ahora le dan un tiempo de vida, una vereda debe durar por lo menos ocho años, las pistas quince años, pero no, no se cumple ese requerimiento, no? Las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación es, no? El lugar, el plazo, las penalidades, la forma de pago, obligaciones, entre otros. Que en esta partecita, por ejemplo, que ejecutarse la contratación. Cuando se contrata en obras, pues tiene que estar el terreno limpio, que eso también lo vamos a ver posteriormente, no? Los terrenos limpios, no? Que no haya problemas, que no esté alquilado, o sea, que esté totalmente desocupado, no? Para terminar en el plazo correspondiente que se hace el contrato. ¿Correcto? Debe incluir las exigencias previstas en la ley, reglamentos técnicos, normas metrológicas y sanitarias, reglamentos y demás normas que regulen el objetivo de contratación con carácter obligatorio, no? Además, puede incluir disposiciones previstas en las normas técnicas de carácter voluntario, siempre que sirvan para asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales técnicos, no? Se refiere que existen en el mercado algunos organismos que pueden acreditar el cumplimiento de dicha norma técnica, no? Además, no contravengan las normas de carácter obligatorio, no? Recordando siempre que esto se debe a la referencia o fabricación o procedencia, no? No, de procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos o origen de producción determinada, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos, salvo que la entidad haya aprobado una estandarización conforme a la directiva 004-2016-11-CD. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos dice acá? Que no se puede colocar marcas, no? Entonces, no se trata de decir quiero que me compre una computadora marca Lenovo o una HP, no? O podrá ser cualquiera de los motivos que la HP sea mejor que la Lenovo o viceversa, pero no se puede considerar, no? Las marcas, lo que sí las características de una HP, no? Su procedador es de 2.9 y la Lenovo es 1.8, pues yo pongo en la característica 2.9, no? Entonces, si viene en otra marca, también tiene que tener ese mismo procesador, no? De esa misma capacidad. Requisitos de la calificación. Buscan determinar que los postores cuenten con la capacidad necesaria para ejecutar el contrato y deben ser acreditados documentalmente. Se agrupa en tres rubros. Capacidad legal, no? ¿Qué nos quiere decir la capacidad legal? Que tenga representatividad, que sea una empresa confiable, que tenga dirección o domicilio fiscal, no? Capacidad técnica y profesional. Que tenga el personal adecuado, no? Para prestar ese tipo de servicio o para entregar ese tipo de bien, no? Experiencia en el postor. ¿Qué viene a ser la experiencia? El tiempo que viene elaborando dentro de la localidad, no? Los requisitos de calificación se extraen de las especificaciones técnicas, términos de referencia o expedientes técnicos, salvo la representación legal y experiencia del postor, los cuales se consignan directamente con un requisito de calificación, no? A la fecha, las bases estándar prevén los requisitos de calificación detallados en el anexo 1 de esta ley. Vamos a ver también posteriormente las bases estándar, no? Vamos a hacer un trabajo también. La tercera y cuarta edición se hacen los trabajos de bases estándar, se verifica y se hace el llenado correspondiente, no? Recuerda que la entidad no puede imponer requisitos de calificación distintos a los señalados en las bases estándar aprobado por el OZ. No? ¿Qué cosa quiere decir? Que no se pueden mover las bases, no? Y las bases estándar, pues, es única, no? ¿Quién formula el requerimiento? Como le dije, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su formulación por errores o deficiencias técnicas que repercuten en el proceso de contratación. En caso de obras, la elaboración del expediente técnico está a cargo de la dependencia de la entidad, no? Que según las normas de organización interna tienen asignada dicha función o del consultor de obras contratado para el EPEC. Por eso muchas veces cuando ustedes si en caso trabajan dentro de una institución pública, no? Dice, tanto problema para comprar alguna cosa tiene, me piden un requerimiento, dice. ¿Por qué? Porque lamentablemente así se han hecho las normas, así se han hecho las leyes, no? Que todo, en una institución pública todo lo que se pida de compras tiene que tener un requerimiento. ¿Quién no tiene el área de usuario? ¿Quién lo firma? El jefe del área de usuario, no? Juntamente con el técnico correspondiente. Y uno se pregunta, no? ¿Y si no hay requerimiento no se compra? Efectivamente, si no existe un requerimiento no se compra. ¿Por qué? Cuando hacer el requerimiento ya están previniendo, no? El dinero para el pago. Si no hay requerimiento no hay la provisión correspondiente del dinero para el pago. Dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o que dan especificaciones y funciones canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias que colabora y participa en la planificación de las contrataciones y realiza la aplicación técnica de las contracciones efectuadas a sus requerimientos previas a su conformidad. ¿Qué no quiere decir esto? Que la área usuaria formule el requerimiento y junto con eso van a haber otras áreas que ayudan para que se cumpla el proceso, ¿no? El caso de logística el caso de tesorería ¿no? El caso de contabilidad son oficinas que o dependencias que van a completar el trabajo de la área usuaria ¿no? Mediante su cumplir los requerimientos ¿no? Y siempre recuerda que las expediciones técnicas los términos de referencia así como los requisitos de calificación pueden ser formulados por el órgano encargado de las contrataciones ¿no? A solicitud del área usuaria cuando por la naturaleza ¿no? Ahí siempre se va a hablar de OS el órgano encargado de contrataciones ¿no? Son normativas siglas que se le dan para abreviar un poco esto pero es cuando escuchen OS es el órgano encargado de la contratación ¿no? Cuando por la naturaleza del objeto de la contratación dicho órgano no tenga conocimiento para ello debiendo tal la formulación ser aprobada de la usuaria ¿no? ¿Cuándo se formula el requerimiento? Durante el primer trimestre del año ¿no? O sea enero, febrero y marzo son el tiempo o las fechas cuando se formula el requerimiento el órgano encargado de las contrataciones requerirá a las áreas ¿no? a las áreas usuarias la remisión de los requerimientos a ser contratados en el año siguiente el famoso PAP programa de adquisiciones ¿no? y contratación ¿no? Puede utilizarse la estructura recomendada incluida en el anexo dos y tres de esta guía ¿no? ¿Qué criterios generales deben guiar la formulación de requerimiento? ¿no? la finalidad pública los requerimientos deben estar orientados a satisfacer los fines de interés público que se reflejan en las actividades previstas en el plan operativo institucional de la entidad el famoso POI ¿no? ustedes deben haber escuchado dice ¿está considerado dentro de tu de tu POI? o sea dentro del plan operativo institucional ¿no? si no está considerado dentro de tu POI lamentablemente no te podemos hacer por si acaso hay uno que se llama el POI el plan operativo institucional y el otro es el plan estratégico institucional son dos cosas muy distintas ¿no? en el PA estratégico institucional o objetivo estratégico dice reducir la desnutrición crónica en niños de 0 a 3 años es un plan estratégico el plan estratégico institucional de acción estratégica niños ¿no? menores a 36 meses con vacuna completa este es un caso médico ¿no? que nos dice todo el plan estratégico ¿no? hasta llegar al requerimiento ¿qué es lo que van a hacer? ¿no? el objetivo estratégico reducir la desnutrición crónica en niños de 0 a 3 años ¿cuál es la acción estratégica? niños menores de 36 años dirigidos ¿no? a los niños con vacunas completas ¿qué tipo de actividad? vacunar a los niños cuadro de densidad las vacunas ¿no? requerimiento ¿no? requisitos de calificación para la contratación de las vacunas ¿no? entonces ahí tenemos una parte tenemos un ejemplo ¿no? de un plan estratégico ¿no? funciones a tomar ¿no? ¿alguna pregunta hasta ahí? los objetivos el requerimiento debe formularse de forma objetiva y precisa proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no tiene la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia del mercado hay un micro que está prendido por favor hace interferencia la razonabilidad ¿no? el requerimiento debe ajustarse a criterios razonables y congruentes debiéndose evitar incluir ¿no? exigencias y formalidades costosas innecesarias incongruentes o desaproporcionadas así como adoptar prácticas que limiten o afecten a libre competencia del proveedor debe ser razonable ¿por qué? porque de lo contrario esta adquisición estaría dirigida ¿no? hay ejemplos de la razonabilidad ¿no? ahí se ponen ahorita que ya viene navidad ¿no? todas las instituciones públicas comienzan a hacer sus requerimientos de compra de canastas ¿correcto? pero hay algunas instituciones públicas que ponen uno de los requisitos ¿no? que tenga porque tiene cuatrocientos quinientas personas y quieren evitar la cola dice que tenga tres o cuatro sucursales ¿no? y de lo contrario que tenga más de veinte o treinta trabajadores dentro de su institución ¿no? entonces imagínense ¿no? ya estamos ya tocando este punto de la razonabilidad ¿no? ya estamos ya pidiendo algo extremadamente ¿no? yo creo que debe haber otra forma ¿no? si hay unas tiendas ¿no? que pueden atender a más de dos mil personas ¿no? en periodos y en tiempo ¿no? ustedes se cuentan humano vamos a hablar ¿no? cuando para navidad ¿quién le recoge en su pavo todas las instituciones si no son de Tacna de otras provincias deben darse ahí un poquito de cuenta ¿no? acá en Tacna por ejemplo la Genovesa es la única entidad que vende pavos San Fernando y todas las instituciones públicas van ahí con su tique a comprar ¿no? o con su cupón a recoger unas colas bárbaras ¿no? en unos casos ya llega navidad mejor compran en la calle y después recogen su pavo esto es esto se llama ¿no? la razonabilidad oportunidad deben asegurarse la oportunidad de satisfacción de la necesidad de la entidad teniendo en cuenta que los plazos para gestionar la contrasección desde la formulación del requerimiento hasta el perfeccionamiento del contrato es condiciones normales de acuerdo al tipo de procedimiento recuerde que es importante verificar si la prestación requerida ha sido contratada anteriormente por la propia entidad o por otra así revisando los antecedentes que obran en la entidad a través del CEASE puede obtenerse información relevante para definir el requerimiento tal y como las características y condiciones de contratación e información sobre el mercado de proveedores ¿qué nos quiere decir esto? que si nosotros vamos a ver una licitación vamos nuevamente a tocar este tema de compra de canasta porque ya se viene en la navidad pues ya desde ahora deberían estar viendo los procesos anteriores ¿no? es fundamental y nos ayuda en algo ¿no? para ver ¿no? sobre información de mercado y los precios de proveedores ¿no? ¿qué proveedores se presentó con menos precio? ¿cuántos proveedores hay en esta localidad o en cualquier otra localidad no hay ningún problema ¿no? y la información de los precios ¿no? cuánto costó el precio ¿no? queremos hacer una comparación de precios dos mil estamos en dos mil veinte dos mil dieciocho dos mil diecinueve apreciamente cuánto ha subido y cuánto tengo que tener de dinero para poder satisfacer esta necesidad ¿no? la compra de canastas dentro de una institución pública ¿no? cuando decimos institución pública hablamos de los tres gobiernos gobierno local regional y y el el sector ¿no? del estado ¿no? o sea la mayor envergadura que son universidades y ministerios porque uno son las municipalidades gobiernos regionales y las instituciones públicas no de educación ¿se puede modificar el requerimiento? el requerimiento puede ser modificado con el estudio de mercado durante los actos de preparatorios con aprobación del área usuaria asimismo durante el procedimiento de selección con ocasión de consultas y observaciones siempre que el área usuaria haya autorizado su modificación y cuente con la aprobación de la dependencia que aprobó el expediente por eso que en muchos expedientes se encuentran en la parte de abajito unos cuadritos que dice hecho por ¿no? revisado por y autorizado por ¿no? entonces ahí firma cada uno de las tres personas que ya están modificando están aprobando ¿no? su modificación acá vamos a ver un cuadrito donde esto es en obras ¿no? bases estándar ¿no? que nos permite ¿no? requisitos de calificación previsto en las bases estándar ¿no? la disinución pública con grupo público de detección implicada ¿no? la capacidad legal que habíamos hablado en bienes es obligatorio en servicios generales también consultoría en general en consultoría de obras en licitaciones públicas y en obras de adjudicación ¿no? la representación legal es obligatorio la habilitación de ser el caso ¿no? en los cuatro primeros en bienes servicios generales consultoría en general y consultoría de obras de ser el caso si lo piden o lo solicitan en donde no sea donde no va es en obras la habilitación ¿correcto? en la capacidad técnica y profesional ¿no? el equipo estratégico en los bienes no es aplicable como la infraestructura estratégica ni tampoco calificación del personal o plantel profesional porque son bienes ¿no? pero si la experiencia del personal o plantel profesional clave en bienes efectivamente ¿por qué? si en bienes ¿por qué la experiencia personal o profesional en muchos en muchas instituciones ya se está dando cuando se entrega bienes en el caso de alimentos antes de que la pandemia ya había una normativa de bioseguridad ahora con esto de la pandemia se ha puesto un poco más riguroso ¿no? el personal que hace la entrega de bienes pues más que todo si son alimentos pues van vestidos ¿no? con un mandil blanco tapado la cabeza con guantes ¿no? aparte no se descubre su protección vocal ¿no? o sea son cosas que ya se están implementando para la seguridad en servicios generales ¿no? el equipo estratégico es facultativo ¿no? el sector estratégico también es facultativo la aplicación de personal o plantel profesional es facultativo la experiencia de personal también es facultativo en consultorías generales como ustedes van a ver va a haber un cambio acá en equipo estratégico es facultativo si hicimos obligatorio ¿no? tiene que estar sí o sí si es facultativo sí o no puede dar ¿no? en infraestructura estratégica no se aplica en consultoría de obras y en consultoría de obras la calificación de personal o plantel profesional clave ¿no? es facultativo pero en consultorías en general la experiencia de personal o plantel profesional es obligatorio ¿no? ustedes pueden ver acá en este cuadrito en consultoría de obras también de igual manera ¿no? hay cambios ¿no? en equipo estratégico es facultativo en infraestructura estratégica no se aplica como habíamos dicho calificación de personal ¿no? es obligatorio y plantel profesional también es obligatorio mientras que en la consultoría en general hay un cambio ¿no? está la diferencia en este lado ¿no? en licitaciones públicas ¿no? equipo estratégico es obligatorio calificación y experiencia son obligatorios estructura estratégica no se aplica y en adjudicaciones simplificadas ¿no? son obras donde sí está obligatorio todo ¿no? menos la estratégica ¿no? la estructura estratégica pero en todo está en obras como son un poquito más grandes el monto ahí sí ¿no? es aplicado ¿no? en la otra parte del cuadro ¿no? habíamos hablado sobre capacidad profesional ahora vamos a ver en la experiencia en la experiencia del postor no es aplicable en los primeros casos en lo que se llama bienes, servicios y consultoría general no es aplicable en la experiencia y donde vemos que sí es aplicable en consultoría de obras ¿no? tiempo de experiencia en lo que es la facturación si está aplicada experiencia de actividad facultativa experiencia en las especialidades facultativas experiencia en obras no es aplicable ¿no? y en obras en la primera parte no es aplicable pero en las últimas en lo que hablamos de experiencias sí es en el primero es obligatorio y en la segunda es facultativa en el anexo 2 vamos a ver las estructuras ¿no? y requerimiento de bienes ¿no? especificaciones técnicas en un requerimiento ¿no? de administración de la contratación para esto más que todo es una estructura de un de una licitación estándar ¿no? una base estándar de bienes ¿no? todo este tipo de características lo vamos a ver con los con una base las bases tienen como 73 hojas acá simplemente están los títulos nada más ¿no? especificaciones técnicas denominación de la contratación finalidad pública antecedentes objetivo de la contratación características ¿no? de bienes de contratar descripciones características técnicas requerimientos sin impacto ambiental condiciones de embalaje rotulado de embalaje esto es muy importante dentro porque dentro de las bases estándar te pide cómo debe venir el embalaje vamos a poner que sea productos alimenticios porque tiene que tener toda la medida ¿no? de bioseguridad correspondiente ¿no? en el embalaje en el rotulado ¿no? en el transporte para obras ya esto es una un sistema como digamos como un organigrama que es lo que debe tener las bases esto lo vamos a ver directamente con la base requisitos de la calificación estructura de un servicio esta es la estructura término de referencia de minación casi parecido que primero los plazos recursos proveedores quiero que por favor esto lo lean acá que lo ven en dos hojitas porque yo sé que cuando vean la base que tiene 60 hojas 70 hojas no van a querer leerlo ¿no? y vamos a trabajar con eso ¿ok? se viene a ser la estructura entonces de una base hasta ahí jóvenes señoritas alguna consulta alguna pregunta algo que no esté claro a ver me responden a través del chat ¿quién tenemos? a Juliana Juliana ¿se encuentra? puedes prender tu micro y me respondes alguna pregunta sí profesor esa estructura es directamente de la un formulario de la OCE o es estructura no es directamente de la base estándar de la OCE o sea eso es lo que debe contener y no saben que las bases no se pueden mover ya cuando veamos una base ¿no? que también se les voy a pasar para que ustedes tengan en los modelos de base o cómo se ingresa al sistema para poderla bajar también lo vamos a ver ¿no? entonces eso es una base de la estructura de OCE y es inamovible Ruth ¿alguna consulta? puedes prender tu micro Juliana ¿alguna pregunta? ya le realicé mi pregunta profesor sí ya ah ya tiene dos ok ok muy bien continuamos entonces vamos a ver ahora lo que es gestión de riesgos aplicado dentro de obras ¿no? esto es en términos generales porque para esto hay un curso adicional que se hace dentro de contrataciones con el estado directamente obras públicas y ahí se ve con algo más más amplio o sea lo que nosotros estamos viendo acá es como digamos unos resúmenes nada más ¿no? para que ustedes tengan la base para que ustedes puedan seguir con el curso ¿no? a ver qué me pregunta bien ¿cómo se implementa la gestión de riesgos en la planificación y inclusión de obras ¿no? de acuerdo a la vigencia ¿no? y a las modificaciones de la ley 30.225 que es la ley de contratación del estado y su reglamento ¿no? el decreto supremo 350 ¿no? del año 2015 ¿no? de economía y finanzas en adelante es el reglamento en los contratos de obras se debe indicar y asignar los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la misma ¿no? dicho análisis forma parte del expediente técnico ¿no? o sea dentro del expediente técnico de obra va a tener que realizarse ¿no? los riesgos que existen para emitir ¿no? alguna directiva o sacar algunas conclusiones la implementación de la gestión de riesgos busca incrementar la eficiencia de las inversiones en las obras públicas ¿no? ahora para facilitar la aplicación de este aspecto de forma ¿no? con el OCE según la directiva 012 2017 ¿no? ¿no? según la cual el enfoque integral de gestión de riesgos abarca cuatro procesos conforme a la guía del PMBO ¿no? del PIM es una ¿no? identificar el riesgo analizar el riesgo planificar la respuesta al riesgo y asignar el riesgo ¿no? dicho directiva incluyo además los formatos que deberían utilizarse para el registro de riesgo eso también hemos visto ¿no? en la página web ¿no? con el link a fin de contribuir a un mejor procedimiento y aplicación de la gestión de riesgos a continuación vamos a explicarles ¿no? paso por paso ¿no? identificando los riesgos ¿no? y si en el proceso se deben identificar los riesgos previsibles y ocurridos durante la ejecución de una obra veámoslos a través de un ejemplo en la municipalidad distrital del Valle Alto ubicado a dos mil doscientos metros sobre el nivel del mar quiere contratar la ejecución de una obra de construcción de una carretera de catorce kilómetros de longitud ¿no? ¿no? que les permita mejorar la conectividad con las diversas comunidades del distrito vecino del Valle del Sur esta inversión facilitará la comercialización esto queda por la selva comercialización de productos de zona de rotación de turismo de aventura ¿no? luego de ejecutar el procedimiento de selección correspondiente la municipalidad contrata con el consultor de obras para elaborar el expediente técnico respectivo durante la elaboración de dicho expediente el especialista a cargo de realizar el estudio geológico comentó al jefe del proyecto la ubicación de una cantera que debió a su proximidad con la cantidad y calidad de material que extraer piedra que serían labradas en la misma cantera y que son necesidad para construir el interior de la carretera y podría ser utilizada durante la ejecución de la obra o sea se dieron cuenta que existía una cantera y que de ahí podían sacar todo el material para construir la carretera ¿no? entonces ellos el riesgo es que cuántos días se va a demorar cuántas horas de trabajo tiene que haber cuánto de mano de obra ¿no? mencionó que la cantera está ubicada a 3.000 metros sobre el nivel del mar y que para acceder a ella debía transitar por una vía única ¿no? afirmada de 8 kilómetros zigzageante y ascendente ¿no? con esta información el jefe del proyecto decide convocar a su equipo multidisciplinario para evaluar si las condiciones climáticas del lugar podrían generar un riesgo durante el proceso de la costa luego de revisar diversas documentaciones y realizar visitas al campo entrevistas y el equipo verificó lo siguiente que de acuerdo a la información proporcionada de los servicios nacionales de metrología ¿no? en el periodo 2012 al 2016 el área donde se ubica la cantera tuvo el siguiente nivel de precipitación ¿no? si todos sacan ¿no? de la cenami ¿no? esta información ¿no? los técnicos se encargan de recopilar esta información ¿para qué? para prevenir un posible riesgo ¿no? entonces ¿qué es lo que tenemos? las precipitaciones son las lluvias ¿no? tenemos que en el 2012 ¿no? en la serie en el 2012 tiene 86.3 ¿no? de metros cúbicos ¿no? en el 2013 bajó 74 en el 2014 subió a 90 en el 2015 subió a 110 y en el 2016 bajó a 54.5 y ustedes se preguntarán ¿no? supongamos que en el 2018 se hizo la obra o de repente no se hizo desde el 2016 y vamos a hacerlo en el 2020 ¿no? en el 2020 ya pasamos enero vamos a octubre ¿no? o noviembre ¿no? o de repente en diciembre ¿qué hace? se hace un promedio ¿no? un promedio mensual ¿no? para ver si el nivel o el grado de riesgo que existe en las precipitaciones ¿no? mensuales según de acuerdo a este programa que tiene el Senado ¿no? una vez que tomamos nota de todo esto ¿no? el equipo contrató que en cinco meses no contaban con la información registrada por lo tanto para no efectuar el análisis concluyó en que esos meses un estimado al nivel de precipitación equivalente al promedio de los años que tenían información registrada ¿no? están los cinco meses en el dos mil trece junio y julio no tienen en el dos mil doce ¿no? julio y agosto ¿no? en el dos mil quince agosto dos mil dieciséis entonces se hacen un promedio ¿no? y para ver ¿no? con base a una visita al campo la revisión del mapa y de susceptibilidad de movimientos de la más de en masa del Perú y informe preliminar de ecológico ¿no? se concluyó que las laderas aledañas de la cantera eran inestables y propensas a deslizamiento ¿no? aparte que se van a la información pues preguntan a la gente que vive por ahí porque eso es muy importante ellos conocen muy bien el clima ¿no? no se encontró documentos ni registros en el municipio sobre las ocurrencias del deslizamiento ¿no? eso sucede en esos en esos pueblitos en esos caceríos que a veces vas a pedir información y no tiene nada bueno se deslizó el río se deslizó ¿quién arregló? ni siquiera la municipalidad ni siquiera el gobierno regional la misma gente se reúne ¿no? Inca creo se llaman por esas zonas y ellos mismos hacen los trabajos comunitarios de limpiar las carreteras ¿no? no obstante los proveedores de la zona mencionaron que los bloqueos de la vía se presentan sobre todo en periodos próximos al año escolar ¿no? febrero y marzo según recordaban algunos así mismo ninguno de los entrevistados recordó que se haya presentado interrupciones en la vía de otro ¿eh? si ellos van y indagan es como que tú quieres conocer una ciudad y no sabes cómo comienzas a preguntar ¿no? para poder hacer ¿no? realizar esa obra o hacer esa actividad que uno requiere ¿no? debido a que las estadísticas ¿no? se advirtió que los meses de febrero y marzo tenían mayor cantidad de lluvias y conformidad la manifestación por la población el equipo concluyó que existía riesgo en caso de meses que producan huaycos que interrumpan el acceso a la cantera e impidan el traslado de material siendo que las obras se produjerían en un periodo de 24 meses resultaría relevante gestionar dichos riesgos por tanto se procedió a registrar el riesgo utilizando el formato ¿no? acá tienen el formato formato para identificar y analizar y dar respuesta al riesgo según la directiva 12 y de vez se dan cuenta que son directivas y son cosas que no lo pueden mover entran a esa directiva entran a formato de identificar al link que se les dio ¿no? y van a sacar este formato ¿no? Forma de identificar el análisis de respuesta ¿no? el número ¿no? el documento la fecha ¿no? datos del proyecto que van a construir ¿no? este es el informe por este caso el formato del informe para dar respuesta analizar identificar en este respecto un riesgo ¿no? ubicación distrito de Valle Alto distrito del Valle del Sur ¿no? código de riesgo le pondrán un código de acuerdo al año hay muchos casos que ponen ¿no? riesgo R001 ¿no? ponen al año inclusive guión al año que corresponde otro le ponen 1 o 2 hasta que termina el año y después al siguiente año cambia el número ¿no? riesgo bloqueo de la vía acceso a la cantidad de la descripción del riesgo ya ¿no? y donde que mes de marzo febrero y marzo y que ocasiona retraso en la hora ¿se dan cuenta? ¿no? causas primera causa del deslizamiento de lodo piedra ante las precipitaciones fluviales ¿no? y la causa 2 sin caso hubiera en este caso solamente yo no uso la causa ¿no? bueno es que tenemos eso ¿no? vamos a continuar en la siguiente parte donde dice recuerde que ¿no? hay que ser como dice la famosa ¿no? tormenta de ideas o lluvia de ideas el análisis de foda fortalezas oportunidades debilidades y amenazas lista de verificación revisión de documentos diagrama de causa y efecto así mismo se puede revisar la lista de iniciativa de los riesgos ¿no? en el 7.2 de la directiva número 012 2017 ¿no? ahí vas a encontrar riesgo de errores y de deficiencia de diseño riesgo de construcción riesgo de aprobación de terreno riesgo geológico yo tengo ¿no? riesgo de interferencia de servicios afectados y riesgos ambientales riesgos arqueológicos riesgo de obtención de permisos y licencias ¿no? todos los tipos de riesgos que existan ¿no? y si por si acaso no está considerado acá ¿no? tendrá que añadirlo ¿no? al riesgo que tiene ¿no? y se deberá dedicar que exista la coherencia lógica entre el riesgo identificado y las causas que lo originan analizar el riesgo en el proceso que se analiza la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que tendría la ejecución de la obra clasificando los riesgos identificados en función de su prioridad sea esta alta mediana o baja ¿no? para ello la directiva establece que la entidad puede usar la matriz de probabilidad e impacto contenido en la guía del PMVO ¿no? del PMI ¿no? en caso contrario desarrollar su propia metodología ¿no? ahora bien la asignación de determinado valor ¿no? muy bajo moderado o alto la probabilidad del impacto obedece al criterio profesional y técnico del equipo responsable ¿no? sin embargo que para hacer más objetiva dicha evaluación del equipo puede elaborar una escala definiendo los criterios que formarán en cuenta para cada valor veámoslos en el ejemplo ¿no? tenemos acá un ejemplo ¿no? la probabilidad de ocurrencia el equipo de ocurrencia muy alta muy alta 0.90 ¿no? 0.90 y definición de la escala que en los últimos cinco años en febrero y marzo se superó a los 100 MM ¿no? siempre en los últimos cinco años en los meses de febrero y marzo o sea lo están definiendo como una escala muy alta en los cinco últimos años dentro de los cinco últimos años alta 0.70 ¿no? en los tres en los últimos cinco años se superó a los 100 ¿no? MM en tres o cuatro ocasiones en cada mes ¿no? moderada ¿no? a 0.50 ¿no? que superó en los cinco años también ¿no? en dos ocasiones en cada mes ¿no? miren que cómo le está dando la probabilidad de ocurrencia y la definición de la escala ¿no? la probabilidad es bueno ahora que existe el SPSS buscan la probabilidad de ocurrencia ingresan los datos y automáticamente les da inclusive las explicaciones también de SPSS ¿no? baja 0.30 ¿no? en una ocasión cada mes y muy baja ¿no? en febrero y marzo nunca se superó dice ¿no? o sea muy baja o sea que vamos a la alta a .90 y tomar las medidas correspondientes así el mismo equipo advirtió que resulta altamente probable que durante los meses de febrero y marzo se produzcan deslizamientos de bloqueo de la vía de acceso a la cantera e impiden el traslado de material en efecto al verificar la estadística histórica ¿no? se arrepentió que en tres ocasiones superó los 100 milímetros en cada mes tal informa muestra a continuación el ejemplo en el año 2012 2013 2014 2015 2016 tenemos la probabilidad que en febrero ¿no? 124 2013 101 en 2014 87 en 2015 claramente bajó 43 pero en 2016 subió ¿no? ¿qué significa? que acá tenemos en tres meses del año que han subido en popularidad como un estándar que vuelva a suceder ¿no? en marzo de igual manera ¿no? con un poquito menos ¿no? daño pero sí es probable que por lo tanto se registró la probabilidad de ocurrencia de riesgo marcando con una X la celda que ubica a la derecha el valor más alto ¿no? entonces ¿a dónde vamos a más a muy alto ¿no? 0.70 marcamos ¿no? y la probabilidad de ocurrencia ¿no? tiene una alta ¿no? 0.70 es la probabilidad de ocurrencia o sea que la estamos por encima del 50% o sea es muy probable que sí ocurra el impacto el impacto en la obra el equipo encargado de la elaboración del expediente técnico analiza cuál sería el impacto de la obra si interrumpiera la vía de acceso ¿no? vamos a ver ¿no? en tal sentido que es sumamente importante no afectar la fruta crítica de la obra para cumplir con el plazo que la obra requiere ¿no? 24 meses ¿qué significaría? que si se bloquearía la pista por dos o tres meses pues ya no sería 24 meses se largaría ¿no? tres meses adicional eso también tiene que ver ¿no? el riesgo el equipo determina que entonces que normalmente al día se requiere que los bolquetes trasladen 100 toneladas de piedra durante la cantera para construir una capa inferior de la carretera no obstante el peor de los casos como mínimo se necesita trasladar 80 toneladas de piedra al día para no poner enredo la ruta crítica por tanto que asigna el criterio de la escala de impacto de la guía del PM de OK de la siguiente manera ¿no? ¿qué significa? que muy bajo 0.6 se trasladan entre 95 y 100 toneladas por día cuando es bajo 0.10 se trasladan entre 90 y 94 toneladas por día moderado 0.20 se trasladan entre 85 a 90 toneladas por día cuando es muy alto el traslado va a ser menor cuando mucho más alto imagínense entonces de 80 a 95 cuando es muy bajo hasta 100 toneladas ¿no? estamos perdiendo acá unas 20 toneladas diarias que si si es un mes 30 días suman las 20 toneladas que no se cargan tendría que alargarse el tiempo ¿no? alargarse el tiempo un poco más ¿no? pero ¿qué es lo que va a tomar acá? ¿qué medidas van a tomar? van a trabajar doble van a trabajar más de 8 horas ¿no? van a trabajar en 2 turnos en 3 turnos todo eso tiene que ver así el equipo evalúa cuál sería el impacto en la obra si se interrumpiese la vía de acceso a la cantera para ello se estima que demoraría 6 horas de rehabilitar el tránsito en la vía así mismo se advierte que debido a ese tiempo de paralización el volquete trasladaría únicamente 50 toneladas de piedra ¿no? en lugar de las 100 que tendría que cargar normalmente durante la jornada diaria de 12 horas ¿no? en consecuencia se procede a registrar la escala de impacto marcando con una X la celda que ubica a la derecha de valor muy alto cuando está 0.80 el traslado va a ser menor ¿no? de cantidad de tonelaje de piedra por día en suma dice en vez el equipo ha registrado valores de probabilidad ¿no? una vez que haya registrado los valores de probabilidad el impacto y el formato contenido en la directiva calculará de manera automática la puntuación de riesgo y priorizando y obteniendo el siguiente resultado ¿no? ¿alguien de ustedes maneja el SPS? el SPSS es un programita de estadística y justamente es un problema ¿no? esto de acá no se preocupen que quien lo hace son los proyectistas supone que es un ingeniero que hace el proyecto que lo utiliza muy bien el SPS y saca los riesgos ¿no? acá ustedes no van a hacer ningún tipo de cálculo matemático la tecnología ha avanzado bastante y en el SPS solamente se le da los datos y le te va a dar ¿no? el análisis cualitativo de riesgos ¿no? la probabilidad de ocurrencia ¿no? el impacto de discusión de la obra es más alguien si ustedes conocen el SPS pues no van a dejar mentir ¿no? que sale inclusive la explicación ¿por qué? ¿no? sino que hay que darle un pequeño acomodo ¿no? la interpretación para que todas las personas que van a ver este expediente pues lo entiendan y lo vean de la mejor manera se trata de un expediente técnico de impactar a la institución para que te contrate es su chamba del proyectista ¿no? bien jóvenes ¿no? acá tenemos el cuadrito ¿no? donde el análisis cualitativo de riesgo alta pero 70 y el impacto de la discusión ¿no? que va a ser punto 8 ¿no? representado en decimales ¿no? para el impacto que va a recibir ¿no? es muy distinto la prioridad de ocurrencia y el impacto que puede recibir la prioridad de riesgo ¿no? una vez que ya tenemos acá los datos se divide en ambos y eso es 0.50 de prioridad de riesgo alta es una prioridad muy alta cuando pasa del 5 para arriba ya es muy alto ¿no? recuerden que el impacto negativo de un evento no es un riesgo por ejemplo la afectación de la ruta crítica constituye un riesgo sino que el resultado de lo corriente de un evento por ejemplo la interrupción de la vía al acceso a la carteránea planificar la respuesta una vez que ya sabemos el riesgo el impacto ahora vamos a planificar la respuesta del riesgo vamos a darle solución cómo podemos ganar más tiempo ¿no? planificar la respuesta del riesgo ¿no? es un proceso que selecciona la estrategia y acciones a seguir para dar respuesta al riesgo identificando a sí mismo ¿no? el disparador del riesgo es decir la situación que nos alertará de la presencia del riesgo las estrategias que se pueden adoptar son las siguientes conforme a la guía de la PMB o cada del PMI ¿no? mitigar que implica llegar a cabo acciones que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de riesgo sobre la obra ¿no? evitar que suponer eliminar las causas generadas de riesgo proteger el proyecto de impacto de riesgo esta estrategia puede generar la modificación de las condiciones iniciales del proyecto aceptar que implica reconocer la existencia de riesgo determinar de ser el caso las medidas ¿no? adoptar el riesgo que materializa transferir es suponer trasladar el impacto negativo el riesgo y la probabilidad de gestionar adecuadamente el mismo a un tercero por ejemplo a través de la contratación de un seguro bueno acá estos del seguro ya es no es por último ya ¿no? contratan un seguro ¿no? para que si hay algún daño el seguro responda ¿no? así mismo de corresponder en este proceso se debe definir el disparador de riesgo el cual es un indicador relacionado a un evento o situación que nos indica que un riesgo está próximo a ocurrir esta señal de advertencia habilita a poner en práctica la estrategia de respuesta al riesgo veamos el concepto en el ejemplo luego del intercambio de intensas opiniones entre todo el equipo encargado de elaborar el expediente técnico decida adoptar la estrategia de mitigar el impacto tendría la interrupción de la vía así se acuerda ¿no? establecer un torno adicional para el recojo materiales así es que el CENAMI pronostica entre un conjunto de características climatológicas una precipitación igual o mayor a 15 mil este es en centímetros cúbicos ya diarios de agua es 15 mil litros ¿no? diarios de nivel que el equipo considera de una intensidad tal que podría generar deslizamientos en las laderas aledañas a la cantera además se prevé acondicionar una zona de almacenamiento temporal adicional para acopiar la mayor cantidad de material que traería entre la materialización del riesgo o sea ¿qué es lo que trata de hacer? como son 8 kilómetros pues en intermedio pues almacenarán ¿no? gran cantidad de material para poder trasladarlo en los lugares cuando suceda este tipo de riesgo ¿no? dice en tanto se procede a registrar el plan de respuesta de riesgos utilizando el anexo 01 formato para analizar y dar respuesta al riesgo de la adictiva 012 2017 de la siguiente manera ¿no? ya habíamos visto acá el cuadro ¿no? entonces el cuadro ¿no? la estrategia mitigar el riesgo ¿no? disparador de riesgo pronóstico de nivel de precisación plurial es igual a mayor a 15 mm diarios acciones para dar respuesta establecer un turno adicional de 12 horas para duplicar el acopio de área de material la segunda condicionar una zona de almacenamiento temporal adicional para acopiar la mayor cantidad de materiales que se trasladan de la cantera una vez que se han reunido y han diagnosticado pues lo llevan a concretar en el formato de riesgo y respuesta a riesgo a llenarlo porque esto tiene que haber firmado ¿no? y sacramentado para el proyecto sin casos federados si sucede algo y no han hecho nada de estos informes uy caramba que pena ¿no? vuelan las cabezas las acciones a planes intervienen deben contribuir a realizar la estrategia definida no deben formularse acceso o planes de carácter general y que no señale respuestas concretas asignar riesgos finalmente se debe asignar el riesgo a la parte de esta en mejor capacidad para control la ¿no? el ejemplo de riesgo de interrupción de vía del acceso a la cantera será asignado al contratista en atención que se trata de un riesgo propio de la fase de construcción y que acontecería en la zona de ejecución de la obra cargo del contratista que estará en mejor condición de contratarlo sin perjuicio de la suposición que le compita realizar a la entidad en tal sentido se procede a hacer el registro del informe del anexo 3 del formato para asignación de riesgo según la directiva 012-2017-11 de la siguiente manera ¿no? este cuadrito está volteado ¿no? hacemos el intento de leerlo donde nos especifica ¿no? el número del riesgo como le dije ¿no? es importante el número ¿no? F001-2017 del año 2017 la fecha ¿no? datos generales del proyecto el nombre del proyecto ¿no? ubicación geográfica ¿no? el nombre del proyecto construcción de carretera para el mejoramiento de la conectividad con las diversas comunidades del distrito del Valle del Sur ubicación geográfica distrito Valle de Alto distrito de Valle del Sur ¿no? la siguiente información en la parte 3 información del riesgo el RCA01 bloqueo a la vía de acceso a la cantera posiblemente durante los meses de febrero y marzo ¿no? ocasionará retrasos en la obra ¿no? prioridad de riesgo alta mitigar el riesgo vamos a mitigar el riesgo ¿cómo vamos a mitigar el riesgo? acciones a realizar en el marco del plan establecer un turno adicional de 12 horas para duplicar el acopio diario del material la siguiente acondicionar una zona de almacenamiento temporal ¿no? para copiar la mayor cantidad de material que se traslade a la carretera ¿no? y quien está a cargo la entidad hemos terminado con de manera rápida este tipo de informe de un riesgo hasta ahí ¿alguna pregunta señoritas jóvenes? ninguna profesor excelente muy bien está claro es esta parte el problema mire no está en la explicación el problema está que cuando ustedes trabajen lo hagan mayor mayormente mayormente en este tipo de de trabajo los errores los comete el funcionario el técnico ¿no? porque obvia muchas veces no hace no realiza ¿no? no no lo plasma ahí ese dicho que dice papelito manda ¿no? y eso ese es el problema porque no lo hace entonces ahí es la falla pues como dice del empleado ¿no? del técnico ¿no? público ¿no? porque en el sector privado no existe esto en el sector privado te dicen muchas gracias punto vamos a ver la siguiente hemos visto lo que es en obras ¿no? ahora vamos a hacer una comparación de precios el procedimiento de comparación de precios ¿no? ¿cómo se realiza un procedimiento de comparación de precios de acuerdo a la ley 3225 contrataciones del estado ¿no? de acuerdo a su reglamento la directiva 022 2006 de 11 el órgano encargado de contratación del estado la OS la OS el órgano encargado de contratación del estado ¿dónde dónde está la OS la OS se encuentra en cada entidad responsable de conducir un proceso de comparación o un proceso de adjudicación ¿no? veniendo ceñirse a la decisión establecida en la ley de reglamento de la directiva ¿y quiénes lo conforman este organismo? es el jefe de logística el a veces el contador ¿no? el jefe de logística y el encargado de logística y el contador a veces entre ellos los tres cargos dentro del área de logística ellos son los que hacen porque a veces el contador no puede estar ahí ¿no? entonces designan una cosa eso es una comisión o sea se designan presidente secretario titular segundo titular ¿por qué? porque en la comparación de precios se necesitan las tres firmas por ese caso ahí todavía no estamos llegando a un proceso son de menor cuantía comparación de precios son lo que es menor cuantía menos de ocho y tres en este sentido el objeto de orientar la labor de dicho órgano se explica paso a paso como ese procedimiento incluyendo un ejemplo de esta directiva ¿no? verificar que los bienes y servicios en general a contratar cumplan las condiciones previas para emplear para emplear la comparación de precios ¿no? más que todo lo que es bienes y servicios de menores de menor cuantía una vez definido el requerimiento por el área usuaria el área usuaria hace sus requerimientos ¿no? el OEC deberá ¿no? verificar que los bienes o servicios en general a contratar cumplen íntegramente con las condiciones para emplear la comparación de precios ¿no? son de disponibilidad inmediata esto es los bienes o servicios están listas para ser usados o prestados ¿qué significa? que las personas que van a que van a a proponer su bien ¿no? vamos a suponer vamos a tomar este tema que es más fácil ¿no? ya estamos en Navidad y en la institución en este pública solicitan pues tienen un personal de ochocientas personas ¿no? novecientas personas necesitan ochocientos panetones ¿no? entonces hacen su su muestra primero ¿no? como es de menor cuantía cada panetón lo valorizan en veinte soles de repente ¿no? por ochocientos debe ser por mil para que sea más rápido ¿no? serían ¿no? veinte mil soles ¿no? no pasa de las ochocientos y van a hacer esa compra nada más panetones convocan a más de tres por favor más de tres panaderías ¿no? la ABC las tres panaderías se presentan con yo quiero ganar y la dice una muestra entonces ellos ellos sacan su cuenta y dicen bueno son tres personas voy a llevar tres panetones el otro dice bueno yo soy una sola persona son tres personas con un solo panetón suficiente para que prueben pero hay un tercero que no saben pues no que es más vivo que lleva una caja entonces uy la ahí entra ¿qué pasa? los ojos de los tres de la comisión ¿no? pucha ahí te ha traído una caja o sea ahí te tiene disponibilidad dice vamos vamos ya se ganó un puntito más ¿no? entonces tiene que tener primero la cantidad entonces ahí va ellos ¿no? usted tiene los mil panetones disponibles sí ¿no? el otro dirá pues yo no yo tengo que los panetones van a salir frescos recién estamos preparando ¿no? pero también está dentro del cuadro de la fecha de entrega pero usted tiene para tal fecha entregarlo sí entonces ya es un acto que los tres personas ¿no? van a cumplir pero ya hay algo que se ha metido por los ojos pues la cantidad de panetón que les han dado de comer ¿no? para probar vamos a las cosas como son ¿no? porque yo he participado y he visto pues ¿no? o sea cómo llegan ¿no? si van a ofrecer panetones después traen cualquier cantidad de panetones si van a traer leche pucha es capaz de abrir la leche ahí para que la prueben es de la mejor leche o la mejor producto tengo yo ¿no? dice no son fabricados o prestados siguiendo siguiendo en el caso de los bienes para ejecución de la prestación dice en el caso de bienes no deben requerirse la fabricación o importación a solicitud adecuada o sea no hay necesario que diga oye sabe que este panetón viene fabricado de tal sitio ¿no? algunos tienen su propia panería y otros pues son distribuidores ¿no? compran por mayor ¿no? presentan otro tipo de panetón estamos hablando de los panetones nada más o sea no hay necesidad que diga yo soy fabricante o yo soy importador ¿no? de ese producto son fáciles de obtener y tienen un estándar establecido por el mercado es el caso de los panetones no es fácil de obtenerlos y tienen un estándar establecido por el mercado o sea los precios no son tan altos casi todos se mantienen en el mismo precio en todas las marcas ¿no? no hay diferencia a mili los bienes y servicios se comercializan bajo una oferta estándar cuando son ofrecidos en mercados en iguales condiciones por distintos proveedores ¿no? por ejemplo el ministerio de deporte acá hay un ejemplo muy distinto a lo que yo les había hablado ¿no? por ejemplo el ministerio de deporte requiere adquirirse dos televisores LED de 85 pulgadas para la programación de realización y promoción del deporte ¿no? seguramente necesita para instalarlo dentro de su oficina de esparcimiento entonces la OEC verifica que los equipos requeridos no estén incluidos en el catálogo electrónico de acuerdo a marco ahí se mire una de las funciones del empleado ¿no? de que dentro del catálogo electrónico de marco ¿no? ese catálogo electrónico ¿dónde lo encuentro? en la OEC también existe ahí una ventanita que dice catálogo electrónico de acuerdo a marco le dan click ¿no? ahí está con este de acá miren vamos a ver si funciona este a ver si funciona si funciona parece ahí está ¿ve? ahí está ¿no? ustedes pueden ver y que no esté ahí ¿no? de acuerdo buscador ficha electrónica vamos a buscar vamos a ver ¿qué? televisores ¿no? TV LED ¿no? 84 pulgadas no existe ¿no? acá dice repuesto escritorio limpieza materiales eléctricos herramientas pinturas llantas ¿se dan cuenta que no existe ahí? entonces vamos al ejercicio ¿no? no existe dentro del catálogo ni el listado de bienes de servicios como uno subasta inversa electrónica ¿no? también de igual manera le dan click van a ir al listado ¿no? para que no pueda ser contratado a través de la comparación de precios ¿no? una vez que está verificado que no está ahí luego la OEC elabora un informe sustentando el cumplimiento de las condiciones para el empleo de la comparación de precios para la cual utiliza el formato incluido ¿no? en el anexo de la directiva vamos a ver si me da también acá si me da el formato ¿no? ¿no? así nos da acceso ¿no? entonces este es el formatito que lo bajamos ¿no? y vamos a empezar a llenar ¿no? los datos del documento siempre va a tener un número por favor ¿no? un número con las iniciales de la institución ¿no? la fecha es muy importante el objeto de la contratación ¿qué va a ser bienes? descripción del objeto de la contratación adquisición de dos televisores LED de ochenta y cinco pulgadas ¿no? antecedente dice la división de logística tiene previsto en el cuadro consolidado de necesidades del ejercicio vigente o sea esos dos televisores estaban considerados en el cuadro consolidado de necesidades ¿no? ¿cuándo le elaboraron en febrero la compra ¿no? el point lo que llaman una vez que están considerados entonces logística puede respaldar que hay dinero para comprar esos dos televisores ¿no? verificar el cumplimiento de los bienes ¿no? disponibilidad inmediata sí ¿no? dice facilidad de obtener el mercado también ¿se comercializan bajo una oferta estándar establecido por el mercado? también entonces sí cumplen ¿no? dado que el fabricante produce suministros o presta siguiente la descripción particular de los institutos dadas por la entidad contratante también no son fabricantes son distribuidores son vendedores ¿no? nota dice de una vez cumplir con estas condiciones señaladas no procede a emplear la comparación de precios ¿no? ¿quedó claro esto? ¿qué cosa quiere decir? que acá no procede a emplear la comparación de lo contrario tendría que comparar los precios ¿no? ¿quién firma el jefe? ¿no? hay que tener presente que mediante la comparación de precios solo se puede contratar bienes y servicios en general no se puede contratar consultoría ni obras ¿no le corresponde utilizar este procedimiento para contratar bienes y servicios incluidos en la lista de bienes y servicios comunes o en el catálogo electrónico lo que contratan a través de subasta inversa de acuerdo a marco respectivamente la directiva 022 2012 ha exercido que no corresponde utilizar la comparación de precios para la contratación y bienes y servicios que son fabricantes o prestaciones siguientes de inscripción particulares o instrucciones o instrucciones de entidades tales como mantenimiento de carreteras porque sobras pues ¿no? se dice toma de inventario físico de bienes adquisición de vehículos servicios de recolección de finales de residuos sólidos todo ese tipo de cosas no están considerados ¿no? que se realicen aplicados a este procedimiento deben ser igual o menor a 15 OITs ¿no? dando las normas para que cumplan eso el paso siguiente solicitar la cotización o obtener la información directa del mercado la comparación de precios se puede utilizar enviando solicitud de cotización o obteniendo la información de manera directa del mercado ¿no? ahora solicita la cotización en caso que obtener la solicitud de cotización la OEC debe requerir y obtener de forma física o electrónica mínimo tres cotizaciones que cumplan con lo previsto a la solicitación de cotización este tipo de proceso se está dando bastante ¿no? en estos últimos tiempos además que la OEC debe verificar que los tres proveedores a los que solicitar a la cotización cuente y con inscripción vigente en registros nacionales de proveedores que eso ya lo hemos visto anteriormente como ingresan ¿no? aparte que no se encuentren inhabilitados o suspendidos para contratar con el estado ¿no? luego que la OEC procede a solicitar la cotización de la empresa usando el formato incluido en el anexo 2 de la directiva solicitud de cotización el ejemplo menciona se podrá hacer de la siguiente manera ¿no? solicitud de cotización número es muy distinto a la cotización que el otro cuadrito del informe ¿no? por si acaso no me voy a colocar el mismo número solicitud de cotización tiene un número y los informes ¿no? también tiene otro número la fecha la entidad que está realizando el RUC la dirección y el teléfono y muy importante el correo electrónico ¿no? del ministerio del deporte ¿no? y la persona de contacto con quien se van a comunicar es muy importante datos del proveedor nombre o razón social el RUC la dirección el teléfono y el correo electrónico y el nombre de la persona o contacto ¿no? el objeto de la contratación ¿no? y ¿qué es lo que adjunta sus expediciones técnicas ¿no? y la firma como dice tres se supone que debe haber tres cotizaciones por si acaso una para cada uno ¿no? recordando siempre que al enviar los estudios de cotización la entidad debe recordar al proveedor que puede remitir su cotización debiendo utilizar el formato incluido o sea no se trata de hacer su formato el proveedor nuevo sino el formato que se le da ese formato tiene que ir en algo ¿cuál incluye una declaración no encontrar ese impedimento para contratar con el estado la OEC puede utilizar la guía comercial del proveedor de inscrito en el registro de proveedor para indicar para indicar al proveedor si está inscrito o no está inscrito mediante este link verifica si está inscrito o no está inscrito pero la OEC bueno a veces algunos proveedores que ya conocen y saben pues envían su cotización y junto con ella envían su ficharrudo engrampado y su registro nacional de proveedores ¿cómo obtener la información directa del mercado? cuando el mecanismo utilizado sea la solicitud de cotización la OEC puede optar por obtener la información de manera directa del mercado ya sea mediante la consulta portales electrónicos de manera presencial u otros medios deben de elaborar un informe que contenga dicha indagación y comparación e incluye la menor no menos de tres proveedores por ahorita tienen que estar los tres además la OEC debe verificar previamente que los proveedores el objeto de indagación cuenten con inscripción vigente en el registro nacional de proveedores y no se encuentren inhabilitados o suspendidos el ejemplo mencionado si la OEC hubiera optado para obtener información directamente del mercado identificaría a tres empresas que cuenten con los televisores requeridos digamos importaciones jjjjrl artefactos electrónicos o sea y tv maxac luego realizar las siguientes acciones ¿no? verificar que en el portal web de la empresa importaciones ¿no? cumpla con las ofertas las aplicaciones técnicas ¿no? imagínense que si opta por esta por esta acción ¿no? por esta acción ¿no? de que el empleado ¿no? información directa ¿no? deberá tener en el portal y es acceso para todos cuando se verifica eso en una auditoría verifican eso ¿no? bueno especificó el portal cuata de hierve dice que debe tener en su portal web y debe tener su presión técnica y van y no está piña piña el funcionario revisar a través de la página web los artefactos electrodomésticos así algunos de los tradiciones que ofertan cumplen con sus expediciones técnicas requeridas si advirtiese por ejemplo que los catálogos publicados contienen una información básica que no permita hacer una aplicación del funcionario de OEC deberá acercarse al establecimiento comercial para verificar el cumplimiento de las expediciones técnicas y obtener una acotación que adjuntará al informe ¿no? verificar en la página web que la empresa TVMAS en alguno de los tradiciones de ofertas cumple con las expediciones técnicas requeridas de ser así ¿no? imprime la ficha técnica repetiva y la información del precio para adjudicar el informe con toda esta información obtenida directamente del mercado de la página web cotización obtenida de manera presencial u otra la OEC elabora su informe que contenga los detalles de la indagación y comparación de los tres proveedores ¿no? identificar cuál es el proveedor que ofrece el menor precio ¿no? sobre la base de cotización obtenida que cumplan con las especificaciones técnicas y con la información obtenida de manera directa del mercado la OEC debe identificar al proveedor que ofrece el menor precio ¿no? como ustedes pueden ver en el cuadrito está el proveedor si tiene RNP está inhabilitado si cumple con la EETT ¿no? especificaciones técnicas y el precio ¿no? y se optará por el precio más bajo ¿no? de otro lado si hubiera votado por obtener información directa del mercado de la OEC debe identificar el informe cual el proveedor con el menor precio y solicitarle la presentación de la declaración jurada detallada en el anexo 4 de la directiva anexo 4 de la directiva de declaración jurada del proveedor ¿no? Otorgamiento de la buena pro es el cuarto paso ¿no? La OEC otorga la buena pro al proveedor que ofrezca el precio más bajo debiendo verificar previamente que cumpla con la descripción vigente en la RNP y no se encuentre en el estado o suspendido para contratar con el estado El otorgamiento de la buena pro se realiza mediante su publicación en él se hace debiendo registrarse toda la información requerida en la directiva 008 2017 OCCD disposiciones aplicables al registro de información del sistema electrónico de contratación en el estado ¿no? Si así se optó por solicitar la cotización se registró lo siguiente la información de los actos preparatorios requieren por el CEAS ¿sí? ¿no? El informe que consta en cumplimiento de la condición para el empleo de la comprensión de precio la solicitud de cotizaciones que es remitida al proveedor el nombre de los proveedores que requieren cotizaciones de declaración jurada las tres cotizaciones de declaración jurada de vidas recibidas por la empresa y el acta de alteramiento de la buena pro es importante ¿no? los sellos de recepción y todas esas cosas porque son el seguimiento que hace ¿no? la la OAC ¿no? de otro de otro lado la entidad que opte por realizar un informe de indagación y comparación se registra lo siguiente ¿no? si una entidad dice que realice un informe de indagación y comparación se registra lo siguiente la información de los actos preparatorios requiertos por el CEAS información en que consta y cumplimiento de las condiciones para el empleo de la comparación de precio el informe que contenga el detalle de la indagación y comparación por los menos de los tres proveedores las las declaraciones juradas del proveedor que tiene el menor precio y la indagación de la comparación ¿no? a diferencia de la RIA y el acta de otorgamiento de la buena ¿no? recordar siempre que solo pueden otorgarse la buena pro cuando el OEC haya obtenido las tres cotizaciones o identificado el informe de indagación de las tres proveedores que cumplan con el requerimiento que cuente con la RNP vigente y no se encuentran inhabilitados suspendidos para contratar con el Estado en el supuesto que dos o más ofertas empaten el otorgamiento de la buena pro se efectúa a través de sorteo una vez que la buena pro haya quedado consentida o administrativamente firme la OEC realiza las gestiones correspondientes a fin de previsionar el contrato mediante la notificación de la orden de compra o servicios respectivos ¿no? Esto es jóvenes lo que nosotros le llamamos ¿no? ¿Cómo se realiza el procedimiento de comparación de precios ¿no? Comparación de precios ¿Alguna pregunta jóvenes? ¿Señoritas? 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 ¿No hay ninguna pregunta? ¿Hacemos un un breve de 10 minutos ¿Les parece? ¿Señorita Ruth está en línea? Sí ¿no? Hacemos 10 minutos ¿no? Sí ¿no? 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 Dentro de unos 10 minutos continuamos ¿Les parece? Pueden ir revisando pueden tomarse un cafecito porque cada entorno hace frío y continuamos ¿ok? 10 minutos Juliana ¿ya está con nosotros? Lucy ¿sí? ¿sí? profesor ok gracias Lucy también nos ha contestado creo a ver vamos a ver sí Mariela ya nos ya está presente con nosotros Juliana que bien entonces vamos a continuar quiero solo que contesté el de mi otra compañera creo no te preocupes ahí vamos ok entonces quiero compartir con ustedes esto es nuevo lo que les estoy mostrando es la ficha única del proveedor ¿no? ya también activé la clave para poder verlo claramente porque de acá tenemos el registro de participantes y cómo generar una constancia de participantes ¿no? y eso se hace con clave en el marco del compromiso para promover la transferencia ¿no? y la eficiencia de contracciones del estado ¿no? públicas ¿no? el OCE cuenta con un buscador de proveedores el cual contiene una ficha única del proveedor ¿no? el APP ESP ¿no? o sea no nos da acceso a esta a esta ficha pero ustedes marcando esta clave se lo voy a pasar a su correo también esto todo lo que hemos hecho hoy día ¿no? para que ustedes dándole acceso a esta a este link ¿no? a ver si podemos entrar acá seleccionar todo se marca todo para poder entrar pero en este APP con este link ustedes van a poder ingresar a esta ficha de proveedor donde van a saber ¿no? el nombre del proveedor ¿no? y toda la información que necesita actualizada de los proveedores además que todo lo usan los técnicos del área de logística ¿no? donde van ustedes a conocer la información general ¿no? en la en la sección superior izquierda para este lado ¿no? podrán encontrar la razón social se ve se ve un poquito más grande vamos a ampliarlo acá ¿no? ahí está mejor entonces nos indica ¿no? va a salir vamos a tener el teléfono el correo electrónico ¿no? ¿cuánto es lo que ya viene licitando esta empresa ¿no? el estado ¿cómo se encuentra? ¿no? la condición ¿no? el tipo de contribuyente en este caso de esta empresa empresa SAC le han puesto baja de oficio ¿no? hay muchas entidades ¿qué cosa es la baja de oficio? hay muchas entidades que solamente licitan con el estado por un por una licitación por una obra una dos veces de ahí se dan baja de oficio para no pagar pues no los impuestos ni estar declarando todos los meses pero su condición ha habido o sea ¿qué significa la condición ha habido? que sí sí existe ¿no? simplemente tiene baja de oficio que no puede no puede vender ni comprar solamente para eso ¿no? pero está registrado ante ante la OCE ¿no? dice eh profesor me consulta ¿y esa baja de oficio por cuántos meses lo realizan? la baja de oficio lo puedes hacer hasta por un año ¿no? lo único que te permite la baja de oficio es a no declarar mensual ¿no? porque tú así te con baja de oficio y hayas vendido vamos a suministir que en el 2020 tú has contratado con el Estado en enero, febrero y marzo ¿correcto? tres meses de ahí vino la pandemia ya no has visitado nada ya has pedido tu baja de oficio hasta la fecha termina diciembre y sigue con tu baja de oficio en enero del 2020 le das de alta de oficio a través de SUNAT tú tienes que declarar el año 2020 tu declaración jurada impuesta a la renta anual te anote en IV de anual mensual solamente la baja de oficio ¿no? pero el anual si no ¿ok? ¿otra pregunta? ¿o continuamos? entonces decíamos que podríamos encontrar ¿no? el nombre de la razón social sus representantes legales el caso de la acusación de obra que haya visualizado la capacidad ¿no? capacidad máxima de contrataciones ¿no? su capacidad de contratar libre de contratación capacidad de libre de contratación ¿no? mientras que los constructores de obra sobre la especialidad categórica ¿no? o sea todos sus datos mejor dicho todos sus datos que puedan eso es lo nuevo que ha hecho ¿no? ¿no? así mismo ¿no? en esta ficha se van a encontrar sus antecedentes e impedimentos ¿no? en la sección superior derecha se muestran los antecedentes tales con penalidades contractuales ¿no? información de inhabilidades con mandato judicial de inhabilitaciones administrativas otorgamientos por Indecopy todo ese tipo de información van a tener en este lado de acá simplemente le van a dar clic la empresa que ustedes quieran el rol al mismo tiempo les va a indicar nuevas alertas ¿no? nuevas alertas de los proveedores que incluyen ¿no? que hayan hayan infringido las normas o hayan sido sometidos a algún proceso ¿no? va a salir también ¿no? las malas prácticas en abogados prácticas opresionales de las sanciones que te dios despidos de los jurados de las adicciones sobre la autoridad vigente ¿no? todo tipo de información de que esté en rojo ¿no? así como cuando te ponen en Infocor igualito pero esta es para esta es una herramienta para el sistema la RNP ¿no? está en rojo está en amarillo ¿no? cabe precisar que la ficha única del proveedor no sustituye la responsabilidad del proveedor de presentar durante el procedimiento de selección de declaración jurada de no encontrar ese impedimento o sea miren que este link o sea ¿qué significa? que ya con esto van a tratar de no presentar la declaración jurada ¿no? que también eso lo vamos a ver en los procesos ahí el artículo 52 de la ley es una declaración jurada de no estar impedido para contratar con el Estado o sea no significa que no van a presentarlo si lo van a presentar ¿no? simplemente es una información que para corroborar de apoyo al técnico de logística ¿no? en el caso ¿no? oye acá esta empresa X ha presentado su su declaración jurada de no estar en impedimento pero acá en mi portal me indica que si está impedido de contratar entonces ahí cuando el empleado público pues dé como conformidad a este expediente recaerá sobre él ¿no? la sanción ¿no? porque la obligación del empleado público es informar ¿no? que la empresa X tiene problemas no puede visitar está inhabilitado tiene este otro problema informar y separarlo ¿no? también la experiencia del proveedor imagínense ¿no? o sea yo presento una experiencia que yo tengo entregando bienes por cuatrocientos mil cuatrocientos millones y cuando van a ver acá en su experiencia no dice eso también está dando datos falsos también son sancionados ¿no? la persona que infliga o sea con este link nos está ayudando bastante al empleado público al técnico de logística ¿no? mire con un lazo de diez años certificaciones y buenas prácticas mire al mismo tiempo están las certificaciones acá mismo o sea si algunas preparaciones que han hecho los proveedores también va a salir ahí creo que es una herramienta muy buena ¿no? certificaciones de buenas prácticas que haya obtenido el proveedor solamente se encuentra vigente es como en la parte de la SUNAT también hay una partecita que se llama buenos contribuyentes ¿no? y te da una te hace una resolución como buen contribuyente porque pagas tus impuestos al día no tienes ningún problema ¿no? igualito ¿no? así como la dejas de pagar la SUNAT también te quita te hace con otra resolución te quita ha dejado usted para ceder buenos contribuyentes igualito interesante ¿no? porque con esto ya vamos a poder ¿no? certificados de una empresa segura ¿no? certificado azul operacional de agua ¿ustedes que sabían que ahora en los ISO hay un ISO que las empresas que sus trabajadores no maltratan a sus esposas están considerados como buenas empresas ¿no? es el caso que algunas empresas privadas no aceptan tener juicio de alimento de sus trabajadores ¿no? sea primera esposa que se queja que no le ha pasado la pensión y presenta una denuncia judicial que le retengan su sueldo con el mandato judicial ¿no? que le retenga el sueldo al trabajador la empresa privada de inmediato lo retira lo deja sin chamba ojalá eso suceda dentro del sector público también van a ver que las municipalidades van a dejar de trabajar un montón de funcionarios dentro de las universidades muchos docentes van a dejar de trabajar muchos administrativos si se cumpliera eso ¿no? jóvenes eso es lo que quería compartir más bien lo voy a dejar en esta pantallita unos minutos para que tomen nota de esta página de app apps punto ocego punto p ¿no? para que anoten este link y prueben a ver en su computadora si si es cierto lo que dice oce un minuto para que tomen nota esto el app oce para continuar con la con el registro participantes el app ocego Gracias. 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 Continuamos entonces. Se ve perfectamente, ¿no? Ya estamos ahí. Entonces, registro de participantes dentro del sistema electrónico. ¿Cómo registrarnos en el sistema electrónico? Parece importante que tengan su clave. Ok. Entonces, continuamos. La introducción. En aplicación a lo establecido en la novena disposición complementaria transitoria del reglamento de ley de contrataciones del Estado, ¿no? Aprobado mediante decreto supremo 184-2008. A partir del 20 de octubre de 2015 será obligatorio el registro de participantes electrónicos conforme al establecido en el comunicado 003-2015 o CEPRE. En tal sentido, los procesos de selección que se convoquen a partir de dicha fecha tendrán la funcionalidad del registro de participantes electrónicos. Por lo cual, los proveedores deben efectuar su registro a través del CEASE haciendo uso del certificado CEASE, el cual se está compuesto por el usuario contraseña. En el caso del proveedor usuario, constituye su número de RU y la contraseña la emitida por el registro nacional de proveedores. Cabe indicar que los proveedores exceptuados para inscribirse en el registro nacional de proveedores, entidades del Estado, sociedades conyugales o instituciones que vayan a participar en un proceso de selección también deberán contar con certificado CEASE para lo cual deben transmitirlo ante este organismo según su permiso. Asimismo, de acuerdo al artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la persona natural o jurídica que desee participar en un proceso de selección deberá registrar de cómo participante conforme a la regla de estabilidad de las bases, para cuyo efecto debe contar con inscripción vigente del registro nacional de proveedores conforme al objeto de convocatoria. En el sentido, este organismo supervisor ha elaborado la presente guía dirigido a los proveedores a través del cual podrán conocer la forma de ejecutar el registro de participantes electrónicos, ¿no? Bien, hace más o menos un año, un docente en la universidad, ingeniero él, me dijo cómo es posible, yo estaba de contador general, me dijo cómo es posible que nuestra universidad no está registrado en la RNP, en la cual no hemos podido participar en una licitación y hemos perdido, sé cuántos millones, me dijo, yo lo escuché nomás. Ustedes sabían que Las instituciones públicas, ¿no? Que vendan algún servicio, no hay necesidad que se inscriban en el registro nacional de proveedores, ¿no? Lo que ellos no saben es que a las universidades le prohíben, la universidad suente no es vender, la universidad suente es producir, sacar buenos profesionales y si tienen sus centros pilotos, ¿no? Que elaboran alguna, vamos a suponer, ¿no? Nuestra universidad de Tacna, por ejemplo, produce vino, pisco, que es un, tienen un sistema de, GILGAT se llama, es un proyecto donde hacen sus prácticas los de ingeniería agrónoma, ¿no? Pero ellos no tienen ninguna marca, ninguna patente para producir, las universidades no están autorizadas, ¿no? Tendrían que ser un rubro adicional, ¿no? Para poder practicar el comercio. Nuestra universidad, nuestro producto terminado dentro de una universidad, no solamente la de acá, todas las universidades son profesionales, ¿no? Ese es el producto terminado. Nosotros debemos dedicarnos a sacar profesionales, con los experimentos y las experiencias que hace dentro de la universidad, ¿no? Y no hay necesidad, y si tiene algún proyecto hacerlo, lo hace, porque la universidad de Piura, creo que tenemos una alumna de Piura, tuve la oportunidad de ir a la universidad de Piura, es inmensa, es grande, la nacional, y tiene varios proyectos pilotos, ¿no? Dentro de su agricultura, áreas. Yo me quedé sorprendido cuando pregunté, y esa gente, he contado más de 10 buses que han ingresado, no son los que trabajan en los centros experimentales de los fundos de la universidad, donde hay un producto, ¿no? Que sale para vender, pero lo hace por intermedio de otra empresa, adherida dentro de ello, ¿no? Para su propia planilla y todo. Entonces, hay varias universidades que hacen eso, ¿no? Si no, imagínense la Molina, ¿no? O la Universidad del Cusco, que también, ¿no? La Universidad del Cusco para Navidad provee chocolate, tiene su, una pequeña empresa ahí que comercializa, pero a través de todas las universidades, la Molina también igualito, ¿no? O sea, a veces hablamos algunas cosas cuando desconocemos la parte administrativa de otros. Bueno, haciendo eso, vamos a continuar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acá? Que, ¿quién va a poder licitar con el Estado? Aquella persona que tiene su rubio y que está inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, porque todo es a través del sistema electrónico, registro de participantes, sistema electrónico. Y ustedes se preguntan, ¿no? Anteriormente, anteriormente, ¿cómo lo hacían, no? Si, no, no, todavía no existía, antes del 2015, la participación del sistema electrónico. Se hacía de forma presencial, mediante un formato que algunas instituciones públicas habían creado, un formato tipo, quiero ser proveedor del Estado, quiero ser proveedor de tu universidad, te daban una hojita, ¿no? Te escribías, ¿no? Entonces, cada vez que había una licitación, te enviaban a tu correo electrónico o otro, ¿no? Ese era para inscribirse, para ser postor. Ahora, con este sistema electrónico, ¿no? Y encima que la pandemia se nos vino encima, todo es a través del sistema, ¿no? Ahora vamos a aprender cómo, a dónde entramos y cómo entramos para poder inscribirnos, ¿no? Vamos a ir viendo, si me permiten, el internet que está un poco fallando, un poco, estoy tratando de ingresar a la página, y hasta ahorita no carga, ¿no? Vamos a ir simultáneamente, ¿no? La parte teórica y la parte práctica, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Se ve la guía, ¿no? Vamos a agrandarlo un poquito para que ustedes puedan ver lo mejor. Entonces, tenemos, ¿no? Los pasos para ingresar. BW2 se hace .gov.p, es uno de los lados, ¿no? Y el otro, directamente el HTTP, PRODAX se hace .gov.lab, ¿no? Vamos a ver si, ya tengo. No. Gracias. Gracias. Bueno, mientras carga vamos a... Ahí estamos, ¿no? Se ve. Entonces vamos a entrar a este LAN, o al de acá, al... Proa. HTTP 2.2 Large Prodap. Se hace gobe.p portal, ¿no? Y nos va a dar acceso, ¿no? Nos va a dar acceso a esta pantallita, donde vamos a poner... Acceso a usuarios registrados, ¿no? Ahí ya estamos acá, creo, ya tengo este... Ya. ¿Qué? No. 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 Gracias. No me da acceso. Bien. Entonces, al darle clic en acceso a usuario registrado, ¿no? Vamos a tener esta pantallita donde nos da esto. ¿No? Acá va a ingresar su usuario y su clave. ¿No? Y al acceder, nos va a ingresar a un portal de OSI. Donde nos va a preguntar qué es lo que vamos a hacer. ¿No? Y vamos a buscar los procesos que están en nuestra cuenta. Todos los procesos que queramos participar y queramos inscribirnos. ¿No? 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 Gracias. 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 Vamos a la convocatoria. Ya tenemos la convocatoria. Ahora lo que quiero es ingresar a inscribirme. Gracias. Gracias. La universidad también tiene una licitación. Ustedes 16 y vamos a ver. Vamos a ver esto. Gracias. 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 Una vez que nosotros ingresamos acá con el usuario y la clave, identificamos a dónde nos vamos a inscribir, ¿no? Seleccionamos el procedimiento, nos vamos a bandeja oportunidades, ¿no? Donde nos va a permitir qué tenemos para licitar. Buscamos el procedimiento, ¿no? vamos a encontrar acá nos da la bienvenida pero con el nombre, o sea cuando ingresamos acá, nos va a dar el procedimiento de selección, bandeja de oportunidades de negocio, buscar procedimientos quiero ingresar nos da una página parecida a esta, donde nosotros vamos acá a colocar municipalidad de esta pero en la universidad en la universidad en la universidad veinte, catorce cuatro, siete, siete nueve, seis, seis, treinta y cuatro buscamos cuatro, siete, seis, treinta y cuatro Gracias. 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 Entonces, una vez que tengamos en esta parte mi proceso de selección, bandeja por unidad de negocio, buscar procedimiento, consulta de bandeja, cualquiera de estos cuatro lindos va a permitir a nosotros ir a un procedimiento, ¿no? Entonces, buscar procedimiento, marcamos, buscar procedimiento, y nos vamos a encontrar con esto, ¿no? El nombre de la sigla de identidad, dándole clic acá en la lupita, se va a colocar, ¿no? El nombre, le damos buscar, y automáticamente nos va a enviar al proceso, ¿no? Entonces, en el proceso, al darle clic en este lado derecho, ¿no? Nos va a enviar a las acciones para tomar, ¿no? Y nos va a enviar a esta pantallita, donde en esta pantallita, en esta parte de abajo izquierda, va a decir registro del participante. Eso solamente lo hacemos con su usuario y su clave. Si no, no van a poder inscribirse en el registro del participante, ¿no? ¿Correcto? ¿Todos estamos ahí? ¿Alguna pregunta está ahí? En este manual está paso por paso. Si ustedes tienen su usuario y su clave, van a seguir paso por paso y van a dar acceso, ¿no? Yo acá no puedo entrar al... Ya, una vez que tenemos el registro, le vamos a dar clic en registro del participante, ¿no? Nos va a enviar un resumen de la convocatoria y ustedes van a poder registrarse. ¿Qué es lo que va, qué nos va a generar? Nos va a generar una constancia, ¿no? Esta constancia, donde te va a permitir, ¿no? Que la empresa, con RU2061-2104525, distribuciones Berta, empresa individual oficial limitada, ¿no? Se encuentra inscrito como participante en el proceso, ¿no? Un LP, ¿no? El número, el año, ¿no? Las nombraturas del Poder Judicial, ¿no? Convocatoria 1, objeto de bienes, adquisición de equipo de salas de audiencia, ¿no? En Chachapoyas, pues dice en Amazonas, dice código de registro participante. Este código es importante. Una vez que tienen ustedes, están inscritos, ¿no? Les va a permitir, les va a permitir tener acceso a los niveles, a las fechas de la publicación y a los procesos, ¿no? Ustedes van a encontrar esta pantallita, ¿no? Donde les va a permitir ver todo el procedimiento paso a paso. Ver las bases administrativas, ¿no? Las acciones generales en el procedimiento, ¿no? Y después que se vaya el proceso, van a ver los contratos, las supervisiones, listas de actividades, el historial de contradicciones, y, ¿no? Inclusive, ¿no? El bloqueo y todas las cosas que existan dentro de este, de este ley, ¿no? Una vez que ya tienen registrado su participante, ¿no? Les va a entregar su certificado que ya están inscritos, ¿no? Ustedes han inscrito a participar del proceso de selección, ¿no? Si están inhabilitados, no le van a dar acceso, ¿no? Les va a salir, ¿no? Que ustedes están registrados en el proceso. Les va a salir las, las, eh, conformes de su... Al mismo tiempo, ¿no? Como le digo, en la lista de actividades van a ver su registro. Este es el registro, ¿no? El mismo, pero igual y casi igualito que el que le he mostrado, sino que está con... Este es otra empresa, por ejemplo, se llama Murdoch Sistema SAC. ¿No? Hacerlo con la participación del internet, pero nos ha fallado el internet. No nos, no nos da acceso. No nos da acceso. Vamos a continuar. Una vez que tenemos el registro de participante ya corroborado, que eres participante, vas a tener acceso a las siguientes. Una vez que estamos inscritos, ¿no? Como participantes nos va a dar acceso a las bases, ¿no? Acá tenemos una base que está en Word. Una base de estándar de institución pública para contratación de suministros. Esta es la base. Está en Excel. Y está sin nombres. Donde ustedes van a colocar acá el nombre del procedimiento. Una vez un avance de estándar sobre la inyección pública para la contratación de suministros de bienes. Esta es la que está en blanco. Esta sale del mismo proceso. Ahora vamos a ver una base. Cuando ya está inscrito y... Y esta es una base, ¿no? De una institución, de un Poder Judicial. Miren, ya llenó acá un nombre, ¿no? De la institución. Si hacen una comparación de esta base, que ya está cambiada, con una base... No, una base que es... Sin modificar. No, vamos a que vean ustedes acá, en este lado de acá. Acá está la que está sin modificar. No, miren. Esa es la base que está sin modificar. Consignar el nombre. El número del proceso. ¿No? Y... ¿Y qué es lo que se ha movido, miren? ¿No? O sea, todo está conforme. Simplemente los datos, ¿no? Entonces vamos a verla. La que está... Con el Poder Judicial. Acá lo tenemos. ¿No? Miren. La primera página no hace absolutamente nada, porque es la base legal, ¿no? La sin modología, ¿no? Y acá está bien. ¿Qué ha hecho? Ha cambiado esta parte de acá. ¿Quién lo usa? La institución pública. La institución pública tiene el acceso a bajar las bases y a tener, ¿no? Ya le puso su cliché, le puso su cliché, le puso el nombre de la licitación, ¿no? Es una base integrada que los bienes. ¿Cuál es el objeto del bien? No, adquisición de instalación de soluciones informáticas para el Centro de Poder Judicial. Ese es el objeto. Continúa con su cliché. Deberes que deben colaborar. Miren, esto de acá es igualito que el otro. ¿No? Vamos al coro y tenemos acá. Miren. No ha cambiado nada. Es igualito. Ustedes corroboran la base, ¿no? Que está en blanco con la base de la... Es igualito, ¿no? Es igualito con la base de la... ¿No? Solamente hemos agregado solamente la parte de arriba que viene a ser el pie de página, ¿no? Y esto es igualito. La constitución tiene que ser igualito. Dispensas generales, ¿no? ¿Dónde va a cambiar acá los datos? ¿No? El objeto va a cambiar el objeto, sus datos, qué institución pública pertenece. Yo les voy a pasar las dos bases para que... Para que lean, estudien un poquito. Porque la otra semana sí lo vamos a ver con la práctica, ¿no? Y el llenado de estas bases. Pero ya no vamos a abocar de lleno a las bases, contracciones, ¿no? Vamos a hacer también la inscripción a través de... Con una clave. ¿No? Para que ustedes también vayan practicando, ¿no? Ya tengo alguien que no me dio su correo la semana pasada. ¿Alguno de ustedes que faltó enviarme su correo? A ver, yo voy a tomarles lista con la semana pasada de los correos. No, soy de él. Yo voy a tomarles lista con la próxima semana, ¿sí? Oye. Lo voy a tomarles lista con... Oye. Lo voy a tomarles lista con la semana pasada de los horarios. Un plazo. Estoy buscando su... En la semana pasada. Por favor, a alguien que le falta enviar su correo, envíeme para poder agregarlo. Ahí tengo cuatro. Ruth, ya tengo su correo. Yuliana Laki, también tengo su correo. Yuli Llanos también. Y Mayeli, también tengo su correo. A ver, ¿qué me falta? De Elizabeth Rosana, me falta su correo. Ramos Holguín. Y... Y Lucy, creo también, Mariela Ramírez Yorlegui. Mariela Ramírez Yorlegui. Sí. A ver, yo tengo estos cuatro correos. ¿Qué más falta, por favor, para pasarle copiarlo? A ver, ¿quién falta, por favor, que me envíe su correo? Mi correo de Mayeli... Mayeli... Ah, Mayeli 17. Ya, ok. Gracias, Mariela. Gracias, Mariela. Gracias, Mariela. Ok. Entonces, ya tengo el Mayeli. Me falta de luz y creo que correo aún. Gracias. Gracias, Mariela. Gracias. 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 Y ahí están los Ahí están, ¿no? Ya, ahora sí Ya, a estos correos les voy a pasar, por favor Las dos bases Una base que está en blanco Y una base que está Escrita para que, no sé ustedes Si lo imprimen O lo estudien, ven las diferencias ¿Ya? Las diferencias que tengan Porque la próxima semana vamos a elaborar Bases, ¿no? Simulando que ustedes trabajan en una institución Pública, ¿no? Y para Hacer La primera parte de la práctica ¿Ok? Por ahora Quiero agradecerles Su paciencia a ustedes Desearles Un buen fin de semana ¿No? Si no hubiera alguna otra pregunta Alguna pregunta que quieran Hacerla, por favor Encantado de poder responderles ¿No? Entonces Vamos a ver esto de ¿No? Como ven Esta es la base de la De De poder judicial En esta partecita ¿No? Hay parte que se tienen que llenar Y complementar los datos ¿No? Personalmente el contrato Las garantías ¿No? En la primera parte Vienen a ser los datos De la institución pública ¿No? Estos son los datos ¿No? Los datos de la institución pública Los nombres La unidad De colección de proyectos La unidad La entidad convocante ¿No? Objeto de la convocatoria Lo que van a adquirir ¿No? El expediente ¿No? Fuente de financiamiento También ¿Qué cosa es? Recursos ordinarios O recursos directamente Recaudados O puede ser por cano Sistema de la contratación Asuma alzada ¿No? O puede ser la otra modalidad ¿No? Puesto en obra ¿No? Alcance de requerimiento Los plazos de entrega Lo que Lo que normalmente Vimos al principio ¿No? Ahora ya lo tienen Ya completo Ya 62 hojas Tienen estas bases El costo de producción De la entrega De las bases ¿No? De reproducción De la entrega De las bases En muchos casos Debe costar No mayor Que lo que cueste Una fotocopia O de lo contrario Una vez que ya Están ustedes Inscritos Ya lo pueden bajar ¿No? La base legal ¿No? De la convocatoria Tenemos acá Los procedimientos ¿No? El calendario De la presentación Que eso sale En el portal El contenido De las ofertas Los documentos Que se tienen Que presentar ¿No? La acción jurada Datos del postor El anexo 1 Que también está Dentro de estas bases ¿No? Documentos Que suscribe La oferta El caso Personas jurídicas Copia ¿No? O sea No solamente Están presentar El dato del postor En el anexo 1 Sino adjuntar ¿No? 15 copias Certificadas De vigencia Del poder De reglamento legal O apoderado Mandatario Designado Total ¿No? Y si es Una empresa Jurídica Pues no tiene Que tener Mayor de 30 días De antigüedad ¿No? El anexo 2 ¿No? El artículo 52 Que no ¿No? ¿Se acuerdan De lo que decía ¿No? Ya vamos a ver El anexo 2 El anexo 3 ¿No? Descripción de vienes Detallados Marca Modelo Cantidad ¿No? Declaración jurídica De plazo de entrega El anexo 4 El anexo 5 Promesas de consorcio En caso Si es caso Que es consorcio ¿No? El anexo 6 ¿No? Documentos Que acreditan Los requisitos De calificación A muchas personas No pueden ganar Toda la licitación Porque faltan Esto aparte De acá Requisitos De calificación Requisitos Para perfeccionar El contrato ¿No? Las garantías De fiel cumplimiento ¿No? Formas de pago ¿No? A veces Tiran el contrato Sin darse cuenta Que le van a pagar Después que entregan El bien ¿No? Y con qué compran O con qué Con qué hacen la obra También es parte De esto Las especificaciones técnicas Es muy importante Que la funda Especificación técnica ¿No? El área de usuario La administración Contractual La finalidad pública Antecedente Objetivo De la contratación El alcance ¿No? Y Las especificaciones técnicas De lo que se va a comprar ¿No? El chasis blá Servicio celular Enciendos centralizados ¿No? Y acá está El ítem Por paquete ¿No? Las características Marca modelo No tiene Factor de forma Chasis tipo ley O sea valores Nominales La descripción La cantidad Conexiones Que tenga ¿No? Son unas características Y especificaciones técnicas ¿No? Todas las características ¿No? Vamos a ver Si hacemos unas bases Así Completas Tenemos dos semanas Todavía más Por eso les voy a pasar Desde ahora ya Para que ustedes tengan Este material Y puedan corroborar Y ver Cómo se hace Unas bases Qué es lo que tiene que tener Comparar con toda La teoría Y la práctica ¿Ok? La garantía Del fabricante El soporte técnico Confiderial Documentación Entrega de ofertas Instalación Configuraciones Y todas estas cosas ¿No? Perfil Perfil Personal Clave Lo que justo Estuvimos hablando También ¿No? Capacitación Del personal Documentos Para la conformidad Trabajo Es ideal Realizada Copia Elegible Guía Remisión Entrega de equipos Todos estos documentos Es importante Porque si ustedes Van a entregar Entregar Ser postores O trabajadores Dentro de la institución Pública Todos tienen que revisar Esto que esté conforme De lo contrario Después vienen los problemas El lugar de entrega El plazo de ejecución La conformidad Forma de pago Sistema de modalidad De contracción Penalidades En caso no se cumple Las fechas de entrega Responsabilidades ¿No? Experiencia Del postor En la especialidad ¿No? Capacitación Técnica Profesional Experiencia De personal Claven ¿No? Requisitos De la calificación Todo está bien detalladito Este Este proceso Ya Ya ha pasado Y acá viene el contrato Tienen que revisar El contrato ¿Por qué? Porque muchas veces Hay cláusulas Que no les conviene Entonces eso también Hay una fecha ¿No? Una fecha contractual Unos derechos contractuales Que ustedes pueden reclamar Y pueden pedir ¿Sabe qué? La causa es la primera No me conviene La causa es segunda No me conviene La tercera O tal cosa Los pagos No quiero que me hagan En tres partes del pago Entonces ustedes piden Y si ellos lo absuelven Si les da la razón Pues con mucha razón Para que ustedes puedan Visitar y ganar una Visitación Toda la cláusula El contrato Completito En blanco Para que ustedes lo lean Cómo es el puntaje Ahí habla todo En el contrato ¿No? La ley de anticorrupción El marco legal Y acá vienen los anexos ¿No? Del anexo de declaración jurada De lo que se habla Del documento que se va a presentar Vamos a llenar Estos anexos ¿No? Ese es anexo Para Para Consorcios Primer consorcio Segundo consorcio Tercer consorcio Cómo se deben llenar Estos documentos Vamos a hacer Todas estas cosas El anexo 5 El anexo 6 ¿No? El anexo 7 ¿Cómo se llena la experiencia Del postor? ¿No? Las declaraciones juradas Este es todo el contrato Jóvenes Señoritas Entonces Vamos a hacer un trabajo Como postores ¿Qué documentos llenamos? Y como técnicos De logística ¿Qué documentos llenamos? ¿No? Ya son dos partes Como técnico De la institución Van a llenar Todos estos datos De la institución Pública ¿No? Como proveedores Van a llenar Todos los anexos ¿No? Para abajo Contrato y anexo Bien jóvenes Si no hubiera Alguna otra pregunta Algo que se ha quedado Por ahí pendiente Por favor Consultenme Vamos a pasarlo De inmediato Esto creo Mejor Para que ya lo tengan Esto No se ha quedado en el